Un sujeto que viajaba aparentemente alcoholizado y a exceso de velocidad, tras derrapar, se vuela un alto de disco fijo vertical y se impacta contra un taxi que viajaba con preferencia de vía, dejando como saldo dos personas lesionadas y daños materiales superiores a los 35 mil pesos. Al lugar arribaron paramédicos y elementos de la dirección de tránsito municipal. Los hechos se dieron alrededor de las 6 de la mañana de este jueves, cuando el conductor de un vehículo particular que al parecer viajaba en estado inconveniente sobre la avenida CTM en dirección al oriente, al llegar al cruce con la 125 derrapa y pierde el control, ante lo cual se vuela al alto y se impacta contra un taxista que viajaba con preferencia. Al lugar arribaron paramédicos particulares para atender a los involucrados, ya que tanto el operador como una fémina que viajaba como pasajera resultaron lesionados y tuvieron que ser trasladados al Hospital General de la Secretaría de Salud para descartar lesiones internas que pongan en riesgo su integridad física, el alcoholizado conductor fue detenido y puesto a disposición. Con imágenes de Jorge Velázquez, Edgar Olivares.